hola a todas mis amigas del crochet muy bienvenidas a hand wordy hoy vamos a trabajar una flor que hace tiempo no estamos trabajando flores no estamos subiendo flores a nuestro blog y miren qué bonita sencilla muy muy fácil de tejer es esta flor que se teje con una vareta cuádruple y una vareta común si ya van a ver lo fácil fácil que se teje vamos a comenzar el trabajo haciendo un anillo un nudo deslizado y trabajamos 5 cadenitas yo estoy tejiendo con una lana gruesa de 4 milímetros y medio aproximadamente y una aguja crochet de 5 milímetros pero el diseño de esta flor ustedes la pueden trabajar con el material que gusten incluso con hilo muy muy fino también la pueden trabajar cerramos en la primera cadena que tejí para formar un anillo y cerramos haciendo un punto deslizado luego vamos a trabajar 6 cadenas al aire estas 6 cadenas van a representar una vareta cuádruple bien una vez que tenemos las 6 cadenitas trabajamos 4 lazadas a la aguja una dos tres y cuatro lazadas a la aguja con esas cuatro lazadas me voy a colocar en el anillo que acabo de tejer y formar con las 5 cadenas y voy a ir sacando traigo la hebra de atrás y saco de a dos hebras las dos primeras repito las dos segundas y así siempre de a dos hasta quedarme con una sola hebra vamos a trabajar esta vareta cuádruple que acabo de hacer 20 veces quiero decir que con esta tendré 20 más estas 6 cadenas que representan una vareta cuádruple tendremos 21 varetas cuádruples y y y y y y Gracias por ver el video Una vez que tejimos 21 varetas cuádruples Vamos a cerrar ¿Recuerdan que trabajamos primero las 6 cadenas? Bueno, en la cadena de arriba de todo, en la número 6 Ahí nos vamos a colocar y cerramos con un punto deslizado Así nos debe quedar Y por dentro de esta manera Ahora vamos a trabajar 2 cadenas al aire 1 y 2 Y vamos a tejer en el siguiente punto de base Una vareta simple o un punto alto Sin cerrar, voy al siguiente punto en la base Y repito lo mismo Un punto alto Cuando tengo las 3 cadenas aquí en la aguja Cierro Todas juntas Repito Voy al siguiente punto en la base Trabajo un punto alto y no lo cierro Voy al siguiente punto en la base Trabajo un punto alto Y no lo cierro Voy al siguiente punto alto Voy al siguiente otra vez Trabajo un punto alto Y ahora Fíjense que tenemos 4 cadenas Porque 3 Son los 3 puntos altos que no cerré Y este que me queda del punto anterior Que si cerramos los 3 puntos altos anteriores Acá cierro todas juntas Y repito lo mismo Voy al siguiente punto en la base Y así Cierro de a 3 puntos altos juntos 1 2 Y 3 Por eso trabajé al principio 21 varetas cuádruples ¿Sí? Para que me dé el número exacto Y poder cerrar de a 3 Así voy a completar toda la vuelta Así voy a completar toda la vuelta Miren como se nos va Cerrando la parte de atrás Y aquí nos queda justo Para finalizar Con 3 puntos en la base 1 2 Y 3 Puntos en la base 2 Y 3 Ahora cerramos esos 3 puntos altos juntos Nunca se confundan con este No es un punto en la base No es un punto en la base Sino que es el punto deslizado Donde cerramos la vuelta anterior Cierro todas juntas Me voy a ir Aquí donde cerramos Las primeras 3 varetas O 3 puntos altos Incluyendo las 2 cadenitas Bueno Ahí en esa puntada Que cerré todas juntas Me coloco Y trabajo Y trabajo Un punto deslizado Podemos cortar la hebra Les comento La hebra En este caso Como siempre Estas flores Las vamos A utilizar Para aplicar En algún otro proyecto Conviene la hebra Cortarla un poco larga Acá hacemos Un remate Y tenemos lista Nuestra flor Que solo debemos Emparejar Un poquitito Con nuestras manos Con nuestros dedos Así nos queda Por delante Y así nos queda Por detrás ¿Vieron que sencillo Y que fácil es trabajar Este tipo de flores? Realmente Nos queda Hermosa Yo la voy a aplicar A una de ellas Sobre un gorro De lana En punto avalorio Que lo van a ver Aquí Próximamente En el canal Y seguro Será el próximo tutorial Nos vemos Muy pronto En Handword Y Gracias como siempre Por sus comentarios Y por acompañarme ¡Gracias!